Sancionar a quien altere o elabore placas, engomados, tarjetas de circulación sin autorización de la autoridad correspondiente es la iniciativa presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Vamos precisamente a normar y a regular a través del Código Penal estas circunstancias para que tengan no solamente penalidad administrativa de multas de salarios mínimos sino que tengan una penalidad grave que sea ya hasta la prisión. Estamos hablando de cinco meses a cuatro años quien de alguna forma caiga en un ilícito como es esta condicionante. Se trata de una reforma al Código Penal de Quintana Roo que propone Hurtado Vallejo para sancionar a quien sobreponga placas o documentos oficiales en vehículos sin permiso de la autoridad. También se contempla sancionar la usurpación de las funciones del servicio público. Esto a raíz de que cada vez es más frecuente que la delincuencia organizada incurre en estas prácticas para cometer ilícitos. Las insignias, las placas, los nombramientos, todo esto a veces la delincuencia organizada precisamente porque no se había regulado, lo que estaban haciendo ellos hacían uso indebido precisamente de estos objetos que son tan importantes.